Estamos aquí con el Eurodance de Buena Mañana. ¿Cómo estás, Esti? Muy bien. Me estabas contando que esta noche has tenido un sueño súper curioso. Sí, lo voy a contar. He soñado que iba en un viaje de Dulceida y su dulce squad. Y íbamos a la parte del avión de Iberia, que era como la parte pija, ¿no? Entonces eran los asientos así, muy tochos, tal. Y nos ponían una Puffer Jacket, ¿cómo se dice? Plateada, que reflejaba. Y en la propia Puffer Jacket veíamos la película del avión así. La puto más. Y luego nos llevaba a Miami a una fiesta. Y decía, va a venir Jennifer López, va a venir Pete Davidson, va a venir Rosalía, va a venir la que hace las Chickens of Date, que es un canal de YouTube. Y tal. Y luego había gente que estaba ahí de verdad. Me encanta la mezcla de famosos, de repente. Empiezan a entrar famosos y vemos que esos famosos son como hologramas que entran como en vídeo y están de distinto color. Y decimos, pero si la luz no coincide, ¿qué mal lo han hecho? Y entonces, claro, gente así dándose besos con los hologramas. Y no se podía, no les podías tocar porque eran como una capa de vídeo entrando. Y yo decía, pero si es mentira. Y yo me quería ir a Miami a ver el puerto, donde la casa de Gianni Versace, todo eso. Y no me dejaban. Y ya me he despertado porque tenía que venir aquí. Me has jodido el sueño. Qué bonito sueño. Es que los sueños son muy heavys, tía. Yo sueño un montón de cosas. Yo me acuerdo de todos mis sueños siempre. ¿De todos? Sí. Es que tú y yo tenemos una anécdota muy divertida. ¡Ay! Cuéntala, por favor. Que es una anécdota muy rando. Porque qué posibilidades hay en este mundo de que, bueno, la gente, vamos a darle un poco de contexto, que supongo que lo sabrán. Tú hiciste un vídeo sobre hacer una ouija con un taxista. Hice una ouija con un taxista, sí. ¿Cómo pasó esto? De repente pasó que te montaste en un taxi, la cosa te fue llevando una cosa a la otra. Sí, me monté en un taxi, no sé qué. Yo iba con una amiga, mi amiga se bajó en una parada. Yo seguía hasta mi casa, yo algo dije de la ouija y el taxista se quedó. Mira, voy a hacer el acting. Para la gente que esté viendo el vídeo, que vean el acting. Sí. Muy bonito, con una pajita. Imagínate que esto es un cigarro. Pues nada, todavía no entra el cigarro. Yo estaba detrás así, tiesa, y el taxista, eso de la ouija ya funciona, tal. Y tú, sí, cariño, sí. Yo sí, claro. Y me dijo, pues tengo un abuelo muerto, que hay, tengo el reloj de mi abuelo, no sé qué. Y ya habíamos parado en mi casa, eran como las tres de la mañana. Y como el tío seguía hablando y yo no tenía nada que hacer, porque soy desempleada, pues yo me quedé, claro. Y dice, ¿te importa que fume? Aquí entra la pajita. Y empezó. Hubo un barco en Normandía. ASMR. Donde desaparecieron... Veinte navegantes. He puesto voz de Ana Milán. No, no tenía voz de Ana Milán. Veinte navegantes. Y nunca volvieron a aparecer. Y siguió con el cigarro así. Pues mi abuelo, pues la ouija, pues los muertos... Me ha recordado así de repente, no sé por qué, tía, como el gato de Alice en el País de las Maravillas. Es por las rayas. Por las rayas. Sí. Sí. Qué fuerte. Y nada, al final nos dimos los whatsapps. Le cité en mi casa. Cinco minutos antes dije, ¿y si me viola y si me mata? Y yo he pensado a mirar, no me robé el iPhone. Y nada, fue muy majo. Me trajo unos benjamines de... Se llama así, de Freysenet. Unos pequeñitos. Estos pequeñitos para brindar. Sí. Una caja de bombones. Sí. Y luego hicimos la ouija, pues le conté toda su puta vida sin saber yo nada. Salió su abuelo, le conté un montón de cosas, le quedó pálido. Y luego me lo agradeció mucho. Entonces aquí entra tu anécdota. Aquí entra mi anécdota. Mi anécdota es que yo me monto un día en un taxi. La anécdota ya se sabe por dónde va. Me monté yo en un taxi, no sé a dónde iba. Y entonces empiezo a hablar con el taxista y me empiezo a contar su vida. Evidentemente no iba fumando ese día. No te llevaste a full experience. No me llevaba a full experience. Y entonces de repente me empecé a decir, sí, porque un día una chica se montó aquí y de repente me empezó a contar, no sé qué. Me empezó a contar, no. Me preguntó él. Lo aclaro. Claro. Él estaba ahí. Yo pesada no soy. Desde su punto de vista. Claro. Y yo le estaba tal y entonces de repente me empezó a decir, pues unas cosas así como misteriosas. Y yo ya de repente como que dije, no me lo puedo creer. O sea, de todas las personas que hablan que me puedo montar en Madrid, me estoy montando en el taxi del señor que le hizo la... Digo, ¿a ti te han hecho la ouija? Y el otro de repente se ha quedado como en plan, ¿cómo que ouija? Y dice, sí, me hizo la ouija. ¿Y cómo lo sabes? Digo, pues porque no sé. A ver, no sé si te has visto en YouTube. ¿Qué YouTube? Entonces le enseñé el YouTube, le enseñé lo del vídeo y tal. Pero no se enfadó, ¿no? No se enfadó. No te va a denunciar. Vale. ¿Y cómo estaba? Estaba living. El señor estaba living absolutamente. Seguro que cada vez que entra alguien en el taxi tiene el vídeo puesto en plan, ¿sabes lo que es esto? Exacto. Esta es mi trayectoria, este es mi currículum. Una cosa que a mí me gusta mucho de ti, tía, es que eres como muy libre. O esa es mi impresión, ¿vale? Sí. A ver, luego tengo mis issues yo, personales, conmigo misma, de traumas, en los que la self-awareness es mi propia prisión. Pero sí, de caras para afuera soy muy libre. Eres muy libre. Eres como... Esto se lleva poco ahora. Como políticamente incorrecta, como no eres muy vendida. No. Yo por lo que te conozco, tu trayectoria, en plan, no eres como me voy pegando a la gente, voy lamiendo culos aquí y allí, no sé qué, sino que eres... Pues no, chica, porque eso es de malos. Y eso, ¿sabes quién lo hace? ¿Quién? No quiero yo estereotipar, pero la gente de Madrid para abajo. Sí, ¿no? La gente de Madrid para arriba no lo hacemos. ¿Pero Madrid incluido? Sí. No, la gente del norte somos muy leales y tenemos muchas self-awareness. Entonces, yo el otro día estuve en Málaga y esa gente no tenía self-awareness. Y la gente del norte tenemos mucha. Entonces, yo nunca me juntaría a alguien solo porque es famoso, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Eso es un circo. Es un poco circo, yo creo. Sí. Pero bueno, yo esto es algo como que te lo digo porque como que lo envidio de ti, porque a veces creo que es como muy complicado, más allá de que te quieras pegar a alguien o no, que eso es otro tema, como ser sincero y ser honesto con lo que piensas, a veces delante de según qué personas, es jodido, ¿no? Pues mira, el otro día en un fotocall, esto cuando fue, el martes. Es que los días se me hacen así. Creo que lo he visto. Es que, no sé si lo sabéis, pero fui parada por la Policía Nacional en la coronación de Leonor. Dije Sofía, pero era Leonor. Y nada, porque iba con una amiga mexicana que el look no ayudaba, iba de Ana Mena y tal. Y nos pararon y me pidieron el DNI y dije yo, ¿y por qué me pedís el DNI? Sí, nada, control rutinario, no sé qué, mis cojones, a saber qué han hecho con esos datos. Y lo que iba a contar en el fotocall es que fui a los Gen Z Awards, pero fui solo al fotocall y me hicieron una entrevista con Genesi y me dijeron, ¿a qué tiktokers actuales odias? Y yo, a Jorge Sairus, que me cae mal y le odio y su contenido es una puta mierda. Y estaba Jorge Sairus mirando ahí. Hola. Y el presentador diciendo, ¿pero no lo has dicho porque estaba ahí? ¿No era broma? Y yo, no, le odio, no me he dado cuenta de que estaba ahí y ha coincidido. Y él, este, tú me caes muy bien a pesar de que me odies esta. Y yo, ah, bueno. ¿Y cómo lidias tú con esto de encontrarte con gente que le has dicho claramente que no te cae bien? Mal, porque soy una rata chepuda, soy muy cobarde. Y esto ya lo he contado. Una vez, porque estaba en un hotel con una persona que yo había insultado mucho, me inventé que había una cucaracha en mi habitación para que me cambiasen de planta y no encontrármela. Y luego ya cuando bajé abajo, porque quedé con una amiga, escuché a las de recepción. Hay que llamar al fumigador, hay que fumigar la planta, tal. No había ninguna cucaracha, era yo la cucaracha. Y luego también los premios para evitar a la misma persona. Me escondí detrás de una columna. Sí. Bueno. Ya. Bonitos momentos de vida, ¿no? Sí. ¿Qué signo eres? Leo. Ah, claro. ¿Tú? Yo soy acuario, nos llevamos bien seguro. Yo soy ascendente escorpio. Buah, ahí está la movida. Yo ascendente sagitario. Bueno, por eso llevé el disfraz que llevé en Halloween. Pues los sagitarios son muy libres, son muy de poliamor. En eso estoy, tío. A ver, a ver. Sí, en el poliamor. No estoy en el poliamor, pero estoy intentando ver, abrir mi mente. Creo que soy más libre de lo que realmente me creo. Pero para el poliamor hay que cerrarla, no hay que hacer eso. A ver, opinión personal, ¿no? Sí. Pero para el poliamor hay que estar muy bien de la cabeza, tener muy bien las emociones, tener mucha seguridad. Y la gente que dice que es poliamor la mayoría, lo único que quiere es poner los cuernos a su pareja. Entonces hay que tener muy bien la cabeza y mucha gente no la tiene muy bien. No. Hoy, de hecho, vamos a hablar de gente que creo que no la tiene muy bien. ¿Quién? Los monstruos. Claro. A mí me gusta mucho la palabra monstruo y por eso te invito, porque me ha apetecido un montón hablar de esto. Gracias, me ha dado mogollón. Porque me ha apetecido mucho hablar contigo de esto y recupero, aquí haciéndome la leída, que monstruo, además, es una palabra que nace de los romanos y que los romanos la utilizaban como para definir un hecho prodigioso, una maravilla, e interpretados a menudo como hechos sobrenaturales en los que intervenía la voluntad de los dioses, ¿no? O sea, como que tiene este punto de mostrar. De que es algo divino. Sí, es algo divino y es algo que te muestra algo de la vida. ¿Cómo ha ido el término así para abajo? Ha ido bastante para abajo. Y yo creo que es verdad que lo monstruoso siempre ha estado muy ligado a lo queer, a las pelis de terror. A mí me encantan las pelis de terror. A ti también. ¿Y qué es lo que a ti te mueve de todo lo monstruoso? ¿Qué es lo que a ti te pone de lo monstruoso? Pues mira, a mí me gustan los monstruos humanos, ¿no? Que es como, vale, pues los fantasmas, tal, pues me cago viva. Y los vampiros, las brujas, tal. Pero al final, como eso se ve como una fantasía, pero por eso me gusta la peli Hereditary, por ejemplo, ¿no? Flipa. Una de mis pelis favoritas. Que al final la abuela, pues, ¿qué hacía? Pues cositas. Era humana. Y spoiler. A ver, es una peli. ¿Hace cuánto salió? Hace cuatro años. Yo creo que ya la gente la debería haber visto y si no, pues que lo paren o lo pasen. Pues que la abuela al final, que está en una secta satánica, living. Y entonces ha hecho un rito para, ¿cómo se llama el demonio? Pazuzu, ¿no? No, ese era el del exorcista. Ah, ese es el del... Paemon o pamono o algo así. Paimon. Paimon. Entonces ha hecho un rito que consistía en tener tres cabezas, que era la de la niña, la de su nieta, al final la de su hija, que era la madre de tal, y la de quién más? El padre. Es verdad. Entonces ya con esas tres cabezas dice, Paimon, yo te invoco. Y esto realmente, aunque sea una fantasía, viene de lo humano. Es una persona humana creyéndose todo eso y cortándole la cabeza a su nieta con un poste. ¡Qué fantasía! Tenéis que verla, ¿eh? Súper recomendable esa película. A mí me da un terror. Un terror bastante heavy. ¿Qué es monstruoso para ti a día de hoy? Algo que hayas visto últimamente que sea monstruoso. Pues mira, me parece monstruoso. Me voy a poner un poco woke. Bueno, no sé si me voy a poner woke, anti-woke o post-woke. Creo que post-woke. Me parece monstruoso toda la gente que está en redes haciendo comments out falsos, desde aquí lo digo, solo para llevarse likes y comentarios y para estar en la cresta de la ola. Que dicen, ay, me importa mucho yo en el colectivo y la salud mental y todas las causas. No te importan porque las estás usando para hacer el circo y para ganar tú y estás siendo egoísta. Entonces todo tu discurso de, no, porque yo lo hago por el colectivo. Lo haces para tener 100.000 visualizaciones en un Reels, tigrillo blogs. Entonces, solo digo eso. Ahí lo dejas, haciendo amigos. Monstruos en el cine, que esto es un tema que a mí me gusta mucho. ¿Cuáles son tus monstruos favoritos? Que has dicho que te gusta mucho el rollo Hereditary, pero tú eres más como de, por ejemplo, por poner ejemplos. ¿Eres más de hombres lobo o de vampiros? De vampiros, obviamente. Los hombres lobos me dan sur de España y los vampiros me dan norte. Entonces, norte. ¿Y cuál ha sido como el monstruo que fue el primero que recuerdas así como más en tu vida? Pues mira, recuerdo mucho a Jigsaw de Sau. Ok. Porque ¿cuándo salió Sau? En el 2001. 2001, yo creo, sí. Pues yo tenía seis, cinco años. No, siete. Yo tenía siete años y mi madre lo alquiló en el videoclub. Y me dijo, hay que verla, que mañana la tengo que devolver. Y yo con siete años diciendo, no quiero ver esto. No quiero, no quiero, no quiero. Y sí, me la puso entera y me obligó a verla. Entonces, recuerdo Sau y recuerdo Jigsaw cuando se corta en el pie y tal. Muy heavy esa peli. Que ahora me parece una fantasía, pero joder. Ojalá haberla visto con quince años y no con siete. Yo iba a poner aquí un ejemplo que va a quedar súper naif, pero yo creo que mi primer monstruo fue Úrsula. Pero ella no es un monstruo, está inspirada en Divine. Ella es una puta diva. Es una diva, pero como que la ve como, se ve como la mala de la peli, la villana, como el monstruo de la película. Es Úrsula. Y a mí, por ejemplo, me fascinaba, o me fascina muchísimo Drácula, por ejemplo. Úrsula se parece a Juan Masaurus. Él mismo lo dice. Un besito, Juanma. Sí. Sí. Yo creo que Drácula también es como, hay un punto en los monstruos que tienen como esa parte como que te da miedo. Depende también de la edad. Pero Drácula es muy romántico. Pero es súper romántico. Sí. Yo, por ejemplo, que soy súper aprensivo y que soy muy hipocondriaco con el tema de la sangre y tal y cual. A mí me encanta. Hay un momento en el que está él así como rasgándose la piel y Winona Ryder le está chupando la sangre y no sé qué. Sí. De repente es súper erótico. Y la frase que dice de, he cruzado océanos de tiempo para encontrarte. Esto nos gusta bastante. Y ahora mira a los tíos cómo son. Y ahora fatal. No te pueden ni contestar a un DM. Y está Drácula diciendo que ha cruzado océanos de tiempo. Y también me gustan unos monstruos de, aquí llevo yo representación. Me flipa. Pelí de Larry Clark, pero guión de Harmony Corine, si no me equivoco. Hay una peli de Harmony Corine que se llama Trashampers. ¿La has visto? No, esta no. Pues es de unas personas humanas que llevan máscaras y están haciendo el circo por la calle en plan súper recles. Como los idiotas de Lars von Trier, que es un grupo de gente que finge tener síndrome de Down y se pone a follar en medio del centro comercial, a meterse en la fuente, tal. Y realmente es cuando son libres, ¿no? Porque con la excusa de que fingen tenerlo, nadie les dice nada. Pues Trashampers es un poco lo mismo. Y yo siempre he dicho que eso da muchísima libertad. Al final es quitarte el self-awareness y quitarte todo y eres libre por fin. Yo creo que hay un punto de comportarse como un monstruo, ¿no? O lo que entendemos por monstruo. Exacto. Que te da una libertad de decir, bueno, pues si ya no entro dentro de ningún canon, ninguna normatividad ni nada, puedo hacer aquí lo que me dé la gana, ¿no? O sea, que hay mucha libertad. Pues eso debería aplicárselo a la gente. Porque mira, si dejas de entrar aquí, aquí, aquí no te van a aceptar y aquí tampoco, al final te acabas creando tu propio mundo donde tú tienes que aceptar a los demás. Que eso es lo que he hecho yo. ¿Cómo lo has hecho? Pues a ver, no sabría decirte un tutorial paso a paso, pero... Tres tips para crear tu propio mundo. Pues mira, darte cuenta de que no encajas y que nunca lo vas a hacer y que intentarlo es estúpido y que hay que tener self-awareness y decir, mira, yo aquí no. Luego, pues viene mucho del dolor de darte muchos palos y de mucha introspección, de tener mucha habitación y al final, pues sin querer, te creas tu propio mundo para no hacerte petit suisse, suicidarte. Porque todos estos monstruos del cine que son más como míticos y que, bueno, que nos mueven un montón, son muy fuertes. Pero a ti también te fascinan un montón los monstruos de la vida real. ¡Ay, sí! Me encantan. Tenemos Ted Bundy, tenemos Dahmer, tenemos un montón de ejemplos. ¿Qué es lo que tienen estas personas que te fascina tanto? Carisma, uniqueness, nerf and talent. No, mira, por ejemplo, Charles Manson me fascina. ¿Por qué? Porque nunca mató a nadie. Él nunca se manchó las manos. Lo hicieron los demás. Entonces, qué fantasía. Tú, con tu propia labia y tu mente, hacer una secta y hacer que maten por ti. Yo estoy in the making. En plan la manipulación, te mola. Sí, me encanta. O sea, yo no la hago porque soy una persona muy... Es que soy del norte. En el sur la manipulación se lleva más, pero en el norte no. Yo no me gusta como obligar a la gente a nada, pero te digo, hasta que me den esto de poder, de más, y yo me corrompo, me doblo como un junco. Pero tú ya un poquito de poder tienes. Ya, pero yo sé que por lo menos, de todos los seguidores que tengo, una persona se suicidaría por mí, creo. Me gusta pensar. Al menos una, por lo menos. Al menos una. ¿Le voy a obligar a hacerlo? No, chica, está feo. Está feo. Pero me gusta saberlo porque soy Leo. Me gusta. Charles Manson. Me encanta. Me encanta el de la masacre de Johnstown, que era un cura que luego le pillaron comiéndose un rabo en el baño. Pero, digo. Digo. Y quién más. Me encanta Aileen Warners, que ella no manipula a nadie, solo mató. Y es una puta diva. Mató a gente que le había hecho daño y que era un circo. Ted Bundy. Hombres. Ted Bundy, ¿sabes qué secuestró a Blondie? No jodas. No tiene ni idea de esto. Te lo cuento, sí. Esto lo descubrí en un programa que hicieron RuPaul y John Waters. Pues resulta que Blondie una vez estaba haciendo autostop, no sé dónde, por la noche creo, y le paró un coche. Y con Ted Bundy ahí no era famoso, estaba matando. Fue famoso después de matar. Y nada, entonces cuando entró se dio cuenta de que se empezó a fijar y no había por dentro para abrir la puerta. O sea, que ella se subió al coche con él. Se subió al... Pero es que no se sabía quién era Ted Bundy, era un tío random. Claro. Y dijo que olía como a carne podrida, que olía fatal, que no había para abrir desde dentro del coche, que todo estaba como capado. Y entonces cuando empezó a olerse la tostada... ¿Qué hizo? Pues en un... En un semáforo. Como que en un cruce o no en un tal, como que bajó la ventana así como con las manos y se tiró en marcha. What the fuck. Pero a Blondy le ha podido haber matado Ted Bundy. ¡Qué fantasía! El otro día estuve viendo yo una peli en la Academia de Cine que se llama La Semana del Asesino. No sé cuál es. Del hoy de la iglesia. Es una peli mítica del cine español. Es cine kinky. Cine kinky. Claro. Y está muy chula porque va como de un tío que entra en una espiral de matar a gente y huele, que lo flipa, se va a una droguería como a comprar como 10 colonias de esto para que no huela y tal y cual. Está guay. Está muy guay. Es muy interesante. Lo que hay que hacer con un cadáver es hacer el cocoon. Que esto salía en post. Que esto lo hizo... Ah, coño. Es verdad. Lo hizo una drag queen de la época real, que era prostituta y un cliente se sobrepasó con ella y lo que le hizo fue matar. Entonces le envolvió en cintas, 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 como Tutankamon. Le puso en un cofre en su armario de drag y ahí le dejó al tío. Entonces, si matáis a alguien, para que no huela, coculo. Y mucho ambientador. Sí. Has tenido algún... El otro día estuvo, por ejemplo, aquí Perra de Satán. Sí. Y dijo que uno de sus primeros crashes fue Miércoles Adams. O sea, Cristina Ritchie. Un poco Cristina Ritchie, sí. Uy, no, qué luz. Qué luz, qué luz. ¿Cuál ha sido tu crash, monstruo? ¿Cuál es tu...? Edward Cullen, evidentemente. Obvio. Luego también el stat de entrevista con el vampiro. Pero no el stat de entrevista con el vampiro, sino el de La Reina de los Condenados, que se hace rockstar. Luego también Jessica de True Blood, por el culo. Pam de True Blood, por el culo también. Y Rosalie también de Crepúsculo, por el culo. ¿Y quién más? Buah, True Blood era muy guay. Todo vampiros. True Blood estuvo muy guay, ¿eh? Y está muy guay porque el concepto es, crean una sangre sintética y entonces los vampiros pueden salir a la luz como que existen. Y yo dije, ojalá pase, no sé qué, qué fantasía, no sé qué. Yo creo que existen los vampiros. ¿Tú crees que sí? No como en las películas, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hacemos en las sombras, la peli, la serie, en la serie hay un vampiro energético que se llama Colin Robinson. ¡Qué buenísimo! Que lo que hace es, en vez de alimentarse de sangre, es de poner negra a la gente. Y yo he conocido muchos vampiros energéticos. Yo también, a unos cuantos. De estos hay que lo flipas, ¿eh? Y funciona que además es que te pones al lado de esa persona, pasa media hora y ya empiezas como a venirte para abajo. Sí. O sea que existen. Él crece y tú haces. Y tú haces ahí. Y le ves a esa persona cada vez brillando más y tú estás al lado ahí, jodido. Pero sí que creo que hay vampiros que beben sangre. Igual no viven para siempre, pero algo hay ahí. ¿Y cómo crees que los monstruos nos han ayudado a la gente queer a sobrevivir? Pues mía, nos han ayudado a la hora de saber que nos podemos salir del molde. Y hay otro molde donde sí que encajamos, que nos creamos nosotros. Y al final es un poco aceptar también tu oscuridad. Que la gente queer tenemos mucha. Mucha, sí. Algunos más que otros, pero mucha. Y yo creo que es eso que nos hemos dicho, vale, en las princesitas no encajamos. Y también os digo desde aquí a cámara, ser Regina George con 30 años tampoco está guay. Hay que saber cómo evolucionar, ¿no? Sí. Y hay que tener self-awareness y darte cuenta de cuando te empieza a quedar mal un crop top. Sí, yo ya no tengo nada para ponerme crop tops. Y es verdad que todos los monstruos que vemos en el cine y que nos han ayudado también luego están como en la vida real, ¿no? Sí. Y hay muchos monstruos en la vida real. ¿Tú crees que son peores que los del cine? Obviamente. Hombre, sí, porque te pueden hacer cosas malas. ¿Cuáles han sido tus monstruos en la vida real? Por ejemplo, para mí... Pues tengo uno muy claro. ¿Ah, sí? Sí. Ahí me han violado por la persona que me violó, que fue un familiar. Fue mi abuela. Queer. Y para mí fue un monstruo y me ha jodido la vida. Entonces, claro, yo cuando vi hereditaria años después, dije, trigger warning, my trauma. Y nadie vivió un infierno, la verdad. Fueron como 10 años de violación y tortura. Entonces yo los monstruos de las pelis, pues, me importan una mierda porque he tenido uno metido en casa. También ha pasado mucho con La Mesías, ¿no? ¡Ay! Por el culo. Sí, 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 sí. En La Mesías me encanta la trama del alien, que realmente es que se la ha metido por el culo. Y entonces me sentí muy identificada con eso, que también es muy Mysterious Skin de Greg Haraki, que es mi película favorita del mundo. Es buenísima. Y en La Mesías me gusta mucho todo este trauma religioso, toda esta... La madre histriónica, ¿no? Hablo con Dios. Y también habla mucho de no tener fe, porque ella al principio no hablaba con Dios. Pero al final se acaba convenciendo a sí misma de que sí que habla, que Dios no es más que una delusión colectiva. Y cómo eso lo utiliza para manipular a todo el mundo, ¿no? Sí. Y que en el fondo, que creo que es una cosa de la que no se habla muchas veces, es de las madres manipuladoras, ¿no? Y de lo manipulativa que es... Aquí vamos a generar movida. Pero lo manipulativa que es muchas veces la relación de base de una madre con un hijo, ¿no? Sí. Y como eso no viene encajado, de repente se puede ir hacia lugares como bastante dark. Sí. A ver, a mí nunca me han manipulado. A mí me abandonaron emocionalmente y físicamente un poquito. Entonces nunca he sabido. Ojalá me manipulase mi madre. Eso significa que le importa un poco. No, pero no. Pero sí he conocido a gente manipuladora y hay un punto de admiración, ¿no? De para esa gente la vida es un juego y no les importa nada, ¿no? Les da igual hacer daño, tal. Y eso está un poco guay también. A veces pienso, pues para dejar de sufrir, ojalá mi vida fuese como un juego y me diese igual todo. Pero claro, está muy feo y no hay que hacerlo. Pero me parece hasta admirable la gente tan manipuladora y tan psicópata que no tiene emociones y que ve a la gente como peones. Sí. Porque es como que hay mucho buenismo ahora, ¿no crees? Como de, pues lo que decías, de salud mental, de cuidarnos, de no sé qué, de no sé cuántos. Pero parece como que nos olvidamos que, o al menos yo pienso, que hay gente mala en el mundo. Que existe la maldad, que existe gente mala real. Claro, porque estamos en plan, ay, chicos, no podéis decir esta palabra en Twitter, que os cancelan. Ay, no podéis decir esto, lo otro. Hay gente que está violando por ahí, matando y descuartizando. Entonces, vamos a salir un poco de nuestra burbujita de, si no usas el lenguaje inclusivo con este concursante de OT, eres malo y mereces la muerte. A alguien le están violando en un callejón ahora mismo y robándole el iPhone, que es feo. Entonces, vamos a dejarnos de mierda. Lo que hacemos mucho es tirarnos piedras entre gente del colectivo, ¿no? En plan, porque tú has dicho una cosa que es un poco homófoba y tú una cosa que es un poco cuirfoba y no sé qué. Entonces, eres malo y yo soy mejor. El enemigo es otro. Vamos a dejar de tirarnos piedras y de ver quién es más activista que metéis hasta los cojones. ¿Cómo llevas tú? Porque claro, tú en el fondo, tu forma de llevar tu movida es muy activista, pero no eres como activista. Yo no soy activista. Bueno, es activista lo que haces, no eres activista. Yo, es una palabra que me parece que a mí no me gusta nada tampoco, no me considero activista para nada, pero es verdad que sí que lo que haces tiene activismo detrás. O hay, llámalo X, llámalo política, llámalo activismo. El otro día subí el meme este del tío, del actor de los noventa que sale así, con la camisa. Pues se llamaste así. Activismo. Activismo. Porque a mí también, por ejemplo, una cosa que me parecía muy fuerte es hablar de todas estas cosas que te han pasado en la vida, ¿no? Y cómo luego te han transformado y te han... Bueno, aquí hay mucho debate también, ¿no? Hay gente que está como a favor de decir, bueno, pues lo que me ha pasado me lo asumo y es lo que me hace lo que soy. Y hay otra gente que dice, es que a mí no me tendría que haber pasado nada, ¿no? Por ejemplo, con el bullying, ¿no? Yo tuve una experiencia de bullying muy fuerte durante los años escolares con un tío que era muy curioso, que ahora lo veo con perspectiva, que yo creo que había una tensión sexual ahí. Siempre hay. Sí, ¿no? Siempre hay. En plan, entonces, ahora yo, visto con el tiempo, digo, joder, el tío estaba objetivamente muy bueno y claramente ahí había algún tipo de tensión sexual que yo no era capaz de leer, tía. Entonces, es como visto con distancia, incluso lo he visto en terapia. Visto con distancia no era bullying, era que habías ligado. Exacto. Era una relación tóxica. Claro. Muy tóxica. Pero digo, por lo menos podríamos haber follado. Al menos eso me hubiera llevado. Pues mira, en Welcome to the Dollhouse de Todd Solon, la peli que la tengo aquí tatuada, a esta niña le hacen bullying y se acaba enamorando de su bullying y tal. ¿Cómo se llama? ¿Quién? La película. Welcome to the Dollhouse. Ah, pues esta no la he visto. Uy, pues te va a encantar porque el bully le dice, el bully le copia un examen y ella se chiva. Te va a dar flashbacks de Vietnam. Y el bully le dice, te has chivado, te voy a violar mañana a las tres. Y ella en plan... Y al final hay una escena... ¿Dónde, cariño? Sí. Primero tiene miedo, pero al final, cuando ya está en el sitio, ella... Todavía no me tengo que ir a mi casa, ¿eh? Gesto Juner Healy, que es un amigo mío. No me tengo que ir a mi casa todavía. Es que es heavy, ¿no? Porque ahí hay... Sí. Ahí está como hablando de toda la represión. Toda la movida de ambos lados, ¿no? Y yo que lo he visto en terapia, con distancia, mi terapeuta me decía, es que tienes como que cambiar el discurso y no verte como una víctima, sino verte como alguien que ha utilizado la estrategia de la víctima. Es decir, tu mente dijo, en esta situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer para sobrevivir mejor? Pues si me coloco en la víctima, sobrevivo mejor. Sí. Y esto te ha llevado hasta aquí. O sea, a día de hoy estás vivo. Con lo cual, si estás vivo a día de hoy, es que la estrategia ha funcionado, ¿no? Sí. Pero vemos a veces a las víctimas como desempoderadas, ¿no? Mira, la gente que no ha sido víctima real de nada, le encanta hacerse la víctima. Y la gente, como nosotros que hemos sido víctimas, yo por lo menos lo he sido, y no me tenía que haber pasado nada, y no me tenían que haber jodido la vida. Pero bueno, aquí estamos. Por lo menos fui amiga de Jedet en 2017. ¿Pero ya no sois amigas? No quiero entrar en ese tema. Yo pensaba que sí, lo sabíais como... Nos hemos reconciliado, sí. Pero entonces a la gente le encanta ser la víctima, ¿no? Me han puesto un comentario homófobo en Instagram, soy víctima. ¿Te han dado por el culo con dos años? ¿A que no? Pues cállate la boca. Y yo, que he sido una víctima, escapo de ser víctima. No quiero que nadie me vea como una víctima, no quiero que nadie me dé un trato de favor por ser víctima. Pero otra gente está, por favor, tratadme como la víctima y tenedme pena. Que tener pena por una persona es lo peor que puedes tener. Peor que el odio, peor que el asco, peor que la repulsión. Para mí, lo peor que puedes sentir, aquí está la pena. Y además hay mucha gente, que eso es lo heavy, que lo utiliza como un arma de poder. Es decir, que al final se convierte en las víctimas verdugos, ¿no? Muchos activistas del Instagram lo utilizan como... Ay, miradme, pobrecito, pobrecito de mí. No me podía poner rosa con cuatro años. Sí, es un trauma, ¿no? Pero, chica, vamos a superar. Como los gays... ¿Se puede decir maricones? Sí, claro. Los maricones... Yo soy del colectivo, lo puedo decir. Como los maricones con 40 años que estaban... ¿Cuál es tu problema? Exacto, estaban... Pues hay una peli que se llama Cruisin, que estaba el pachino haciendo Plus An Anle, seguramente. Sí que había referentes, pues estaban las películas de RuPaul, ¿no? Que hizo películas en los 90, estaba Party Monster, el rollo de los Club Kids. Si tú eres un Disney adult, que sus únicos referentes son Jasmine en la alfombra, pues, chica, normal que no encuentres referentes, pero busca un poco. El primer referente no fue Heartstopper, fue otro. De hecho, cuando estuvo aquí Genesi... Ay, hola, Genesi. Hola, Genesi. Hablaba de la escuela, yo creo que también están como todas esas instituciones, ¿no? Y la escuela es una de ellas. Sí. En la que hay muchos enemigos, ¿no? Yo creo que al final, para las personas que estamos un poco fuera de la norma, instituciones tipo la familia o las escuelas son muy monstruosas. Sí. Yo iba al colegio y no era mi peor pesadilla. Como me hacían bullying, no sé qué. Es que lo peor lo tenía en casa. Porque, mira, me estaban violando. También me pegaban un poco. Mi abuela, ¿no? Hacía dos trabajos a la vez. Luego me hacían bullying. Todo el mundo me trataba fatal. Mi madre no me quería. Mi padre murió. Era pobre. Era como, me tengo que suicidar, no hay otra. Entonces, cuando iba al colegio y ya me decían, tal, no sé qué, eres un monstruo, tal, bicho, tal. Y yo, joder, otra más. Digo, este insulto de hoy puede que me lleve al suicidio. Y voy a escribir tu nombre, Julen Tellitu, en mi carta de suicidio, en cinco minutos y medio. Así que, cuidadito. Pero yo fantaseé mucho con este rollo de Columba y de los Skull Shooters, que me los meto por el culo. Porque, a ver, a ellos les hacían la vida imposible. Pues, chica, no culpes a dos adolescentes que llegaron a su límite cuando estaban dentro de un marco político y social donde te regalaban un arma abriendo una puta cuenta en el banco. Pues, chica, yo también, si me hubiesen dado un arma en el Eroski por comprar dos bricks de leche, pues cojo el arma y me lío a tiros en el colegio. Y me quedo sola. Hubiese dejado a dos profesores. Y a nadie más. Y me hubiese quedado más ancha que larga. Entonces, yo fantaseé mucho con entrar al colegio a pegar tiros y matar a todo el mundo. Pero en plan que incluso lo llegué a planear, en plan, ¿cómo? ¿Entró con un cuchillo, con algo que sea medio legal? Luego tendrías que suicidar, claro, como los de Columba, porque la cárcel te pasa como a un porro. Y como a mí lo que me parece súper interesante contigo es cómo eso lo has sabido dar la vuelta. Yo creo que... Yo no sé si vi tus primeros vídeos en YouTube. Yo creo que ya vi tus primeros vídeos en YouTube. Sí. Pero recuerdo uno, no sé si era el de 50 cosas sobre mí o algo así. Uy, eso es muy deep, qué vergüenza. No digas eso, que luego la gente va a verlo. Pero estabas hablando, que me pareció muy guay, por eso digo que creo que has como sabido darle la vuelta a esto a lo largo de los años, que hablaras de tu atropello. ¡Ah! Tengo un vídeo que se llama Mis atropellos. Exacto. Ese lo podéis ver que sí me gusta. Ese sí, ese está firmado bien, en plan... Sí, me atropellaron, sí, dos veces. Y como que... Yo te descubrí ahí y dije, qué guay esta forma como de darle la vuelta a las cosas de algo que me está pasando chungo. Y sin embargo, desde fuera se ve como algo tan divertido. A ver, es que ¿qué voy a hacer? ¡Jo, me han atropellado! El conductor era homófobo. Es como, a ver, ¿por dónde lo llevo? Pues sí, casi me atropellaron, me quedé inconsciente, me podía haber quedado tetrapléjica. Nadie me llevó al hospital. Después llegué a casa y dije, me ha atropellado un coche. Y me dijeron, ¿ah, sí? ¿Ah? Y no fui al colegio al día siguiente y nada. Yo creo que me quedaron secuelas que todavía no sé identificar. Porque me dejó inconsciente el coche, me arrastró 20 metros... ¡Qué circo! Y yo solo pensaba, joder, qué vergüenza. Me ha visto todo el mundo que me han atropellado viva. Joder, soy ridícula, tal. ¿Y cómo eso lo has conseguido darle la vuelta? ¿O qué es lo que te llevó a ti de repente a decir, joder, pues voy a hacer vídeos o voy a contarlo de alguna forma? Pues mira, que planeaba. Por aquella época, bueno, me pasé años, muchos años de mi vida diciendo, venga, mañana me suicido. En plan planeándolo, voy aquí, aquí hay un sitio alto, me puedo tirar, no sé qué, entonces tal. Me voy a poner mi canción favorita por última vez y voy y me tiro y me suicido y no sé qué. Iba todos los días al instituto así, con la mochilita, diciendo, venga, esta tarde me suicido. Y lo pensaba de verdad. Entonces me pasé así, pues yo qué sé, más de tres años incluso. Fue toda mi infancia y mi adolescencia. Y en un momento empecé a vivir cosas porque mi chip cambió y dije, no te suicides sin haber vivido antes. Si luego lo has vivido todo y te aburres, te puedes suicidar. Esto yo para salvarme del suicidio, ¿no? Pero claro, dices esto un día, al día siguiente te quieres volver a suicidar y tal. Y llegó un punto que yo estaba encerrada en mi casa, me pasé como más de un año y dije, a ver, salía de vez en cuando, pero muy poco. Dije, me había visto todas las pelis del mundo, había escuchado toda la música, todo lo que me interesaba como que ya lo había consumido. Y yo veía a muchos youtubers. Entonces dije, ¿qué puedo hacer esta tarde para quitarme la idea del suicidio de la cabeza? Pues un vídeo para YouTube y empecé así. Y a día de hoy, hasta aquí, qué fuerte, ¿no? Yo no tenía ninguna expectativa con esto. Es que yo ya te digo que creo que, no sé si vi el primero o el segundo ya que subiste, no sé cómo, la verdad. Qué fuerte. Muy fuerte. El algoritmo. Y el algoritmo que es bastante monstruoso. Y fíjate que, es lo que te decía antes, que a mí me gusta mucho como tu forma de pensar y como esta vuelta de tuerca que tú le das a las cosas, ¿no? Claro, es que esto también viene de estar pasada de rosca. De haber comido mucho techo. Sí, de tener mucha habitación, de mucha introspección. Y al final te das cuenta que o te suicidas o intentas superarlo. Entonces el humor es una buena arma para intentar superarlo. Y una vez que me... Yo siempre me he reído de todo, ¿no? Siempre he tenido muy buen humor. Pero una vez que te das cuenta que cada situación, más o menos, la puedes llevar con humor... Y también me ha ayudado mucho una cosa, que es ver mi vida como una película. Entonces cada vez que tengo miedo o qué tal... Digo, a ver, si mi vida fuese una película, ¿qué me gustaría ver? Una escena donde yo me quedo en mi casa diciendo... ¡Ay, pobre de mí, hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre de mí! O hacer la cosa que me da miedo y que salga mal o que salga bien. Me gustaría lo otro, ¿no? Sería una escena más interesante. Entonces yo vivo un poco así. Es una buena táctica. Yo creo que es una súper buena táctica. Pero ¿esto lo has aprendido en plan por ti misma? Sí, todo lo he aprendido por mí misma, claro. A ver, voy al psicólogo y todo, ¿eh? Sí. Pero yo hago mucha introspección. Además, yo sueño mucho y yo le saco interpretaciones a mis sueños. Y me lo digo todo yo sola. Claro. Es que yo creo que es súper interesante porque desde el punto de vista de terapia es como colocarte, como lo que has dicho de la peli, como un observador exterior y como ver tu vida como desde fuera. Y desde ahí te puedes, no manipular a ti misma, pero de alguna forma sí de decir oye, tú, anímate, tira para adelante, experimenta esto, vete a este sitio, no te rayes, hoy estás jodida, hoy te vas a quedar en casa como haces tú en plan hasta que se te acabe la batería cinco veces. ¿Cómo lo sabes? Yo lo que hago es 100% de batería, TikTok, cero. Otra vez, lo pongo a cargar, cien, cero. Y me lo paso muy bien así. Yo me siento súper identificado, tía. O sea, súper identificado. Y si tú hicieras una película, porque a mí me encantaría que tú hicieras una peli, o sea, que escribieras una peli... Pero es que tengo depresión. Excusa. Excusa. ¿Cómo te gustaría hacerla? ¿O qué es lo que te gustaría decir? Porque a mí sí es verdad que te lo digo en plan, como, no sé, como que me gusta mucho tu forma de pensar. Gracias. Y sí que echaría de menos ver más cosas tuyas. Que sé que es difícil, porque salir al mundo y hacer tus propios proyectos, y a mí me pasa, es jodido. No, si yo tengo ganas y confío en mis ideas, y confío en mi talento, o lo que se llame, y tal. Pero la cosa es ponerme... Mira, te voy a contar ideas que se me ocurrieron. Como me las robéis, os rajo. Mira, se me ocurrió hacer un fanzine con escenas de muertes de Furbys. Recrear muchas muertes con Furbys. Rollo la escena de American Psycho con el hacha con Jared Leto. La de Ginger Snaps. ¿Has visto la peli? Sí. La de que está así en la valla muerta, con la sangre. Todo con Furbys y hacer como una especie de revista de fanzine. Luego, tengo el tema de Pueblo Tomate, que es el pueblo de mi gato Virutas, que es una alfombra y eso es el pueblo. Claro, tienes en el podcast. Sí. Entonces está el loro maricón traficante de drogas, está el Furbitrans, que es pareja del otro Furbi, que también es queer. Luego están los osos que están en una secta. Luego está Virutas. Luego está la abeja del erizo que lleva en la pensión, pero que no tiene mucho protagonismo. Y el perro viejo ruso que luchó en Vietnam y tal. Pero esto lo veo yo como un poco de repente cuento, ¿no? Como cuento con ilustraciones o algo así. Pues quiero hacer un libro de eso porque cada día se me ocurren. Por ejemplo, se me ha ocurrido que un día en el pueblo apareciese una caca gigante en medio del pueblo y nadie se pudiese deshacer de ella. Y esto pues da una moraleja de hay que aceptar tu propia realidad y sacar lo mejor de ello. Luego también en Virutas hay otro episodio donde se cae al mar y hace amigos y se encuentra a un langostino maricondra queen. Y entonces esto te enseña a que hay que aceptar a la gente del colectivo. También son personas. Entonces me gustaría hacer un libro de todo eso o una serie de dibujos. Y todo el mundo me dice, lo tienes que hacer. Porque yo esto se lo cuento a mis amigos de lo que ha pasado en Tomate ayer, vas a flipar. Y se lo cuento. Y entonces me gustaría hacer esto. Luego también hay una llegada del loro. En plan, si te pones muy vaga, pues te puedes hacer como un cuentacuentos. Yo aquí en plan, o sea, ¿no? Sí. Te lo podrías grabar en plan cuentacuentos. Y ahora estoy empezando como a hacer dibujos yo de la Virutas y tal y de Tomate. Entonces igual me hago algo, pero quiero hacer un libro de eso. Luego también, estoy escribiendo un libro. Estoy yo por mi cuenta. Y de otra historia. Una cosa ficticia. Luego también me gustaría hacer una película. Mira, me gustaría hacer una película. Hay una peli que se llama On the Count of Three, que es de dos amigos que se van a suicidar. Entonces pasan el día antes del suicidio. Lo tienen planeados como hacemos todo lo que no hemos hecho en nuestra vida. También hay otra peli que se llama The Sunset Limited, que va de dos personas que se van a suicidar. Entonces me encantaría hacer una película de dos personas que se van a suicidar. Pero me tengo que poner... Pues habrá que ponerse. Sí. ¿Tú crees que eres una persona que reivindicas tu propia monstruosidad? Pregunta tonta. Yo creo que sí, ¿no? Yo diría que sí. Te imagino que te digo, ¿a qué te refieres? ¿A qué te refieres? No sé de qué estás hablando. No, yo sí. ¿Y tú crees que esto te ha salido siempre de forma como muy natural? ¿O es como un escudo? ¿O es como incluso una estrategia? Pues yo creo que viene de tener problemas con mi identidad, ¿no? Bueno, no problemas porque yo sé perfectamente lo que soy. ¿Qué eres? En plan, ex amiga de Yedet. No, pues, no sé. Pues, por ejemplo, con el género, pues sé que no estoy ni en el uno ni en el otro. Que no... No es que funambule, es que no tengo. A veces me siento más un género más el otro, pero no. Soy una cosa aparte. Y luego también esto, claro, al no tener género, esto lo he hablado con mis amigos también, a genders, no binaries, te lleva como a un punto de que a veces no te sientes ni humano, ¿no? Pues, por ejemplo, a veces me siento que soy como de otro planeta porque no encajo muy bien con este. Tengo mi círculo, pero cuando salgo de mi círculo digo, somos de la misma especie, ¿eh? Si soy estos gilipollas, yo soy increíble. Entonces, pues, a veces me siento un alien. Y el rollo Club Kid, con la estética de los Club Kid, de... Pues ahora me siento un gnomo de jardín. Pues me pinto la cara de verde y me pongo una peluca así. Pues me ha ayudado mucho con mi estética y mi identidad de... Ah, que puedo ser algo aparte de... Humana. En plan que puedo sacar lo que yo siento por dentro afuera con la estética. Entonces eso me ha ayudado mucho. Y sí, la estética se puede ver como algo monstruoso. Pero yo estoy living y yo cuando me pongo la cara como si me han pegado una paliza, yo me veo guapísima. Estoy sirviendo canto. Y eso, tía, ¿cómo? Porque pasa mucho y yo pienso mucho sobre todo que lo he hablado con Amigas Drax. ¿Cómo eso intersecciona en plan con tu sexualidad o con la parte emocional? ¿O con cómo te ves tú con otra gente ligando o no ligando? ¡Qué circo! Claro, porque es como... Has tocado hueso. He tocado hueso fuerte. Porque claro, una cosa es en plan cómo te expresas. Sí. Otra cosa es cómo te sientes. Otra cosa es lo que te gusta. Claro. Entonces ahí, desde ahí, siento que ahora como está cambiando tanto y la gente está teniendo mucha más libertad a la hora de expresarse... ¡Qué buena pregunta! Se establecen como dificultades. En plan, de repente, me gustas como hombre, pero como drag no me atraes. O como drag me atraes, pero luego como hombre no. Entonces, ¿cómo vives tú con eso, tía? Pues mira, primero, lo oigo mal porque me han violado y una tiene traumas. Entonces, también cuando te haces como looks tan extremos y cuando no te sientes... A veces hay mucha gente que con esto de temas de género no se siente ni persona. A mí me pasa. Pues claro, empiezas a decir... Cuando quieres ligar con alguien normal, entre comillas, como que no tiene tanto tu rollo, pues yo empiezo a pensar... Es que no se me puede querer porque no soy ni humana, como es algo inabarcable, ¿no? Pero luego se me pasa. Porque a mí me gusta mucho una canción que se llama Un Lovable de los Smiths. Entonces, cuando estoy en ese mood me la pongo y digo... Joder, no me va a querer nadie, vaya mierda. Y luego digo, soy una puta diva, soy increíble. Obvio, me va a querer todo el mundo, tal. Entonces, es un poco... Va así, ¿no? Y a la hora de ligar, pues a ver... Yo es que también tengo muchos traumas. Y como dice mi amiga Grenda Galor, los vascos ligamos tirando ceniceros a la cabeza. Entonces yo también, pues... A mí, mí misma, cuando me viene alguien como a ligar, a empezar algo, pues a mí me cuesta. Claro. Pero claro, no solo por mi identidad. Me cuesta más porque me han violado que por mi identidad. Claro, sí. Porque si mi identidad no la aceptan, pues... Adiós. Adiós. Exacto. No me ha pasado, ¿eh? Pero no me ha pasado porque yo tampoco me pongo en esa situación. Yo cuando me gusta a alguien es porque a esa persona la veo interesante y la veo guay. Porque luego mucha gente, con cualquiera que se le acerca, ya... ¡Ay, mi novio! Y esa persona tiene la mente de un camionero facha de 54 años. Hace poco me contaron que una chica estaba como ligando con un tío por Tinder, ¿no? ¡Mira lo del Tinder! Y tenía como muy buen rollo, le estaba gustando. Sí. Tiene una estética, una movida que le encantaba y no sé qué, no sé cuántos. Y de repente descubrió que era skinhead. Un poco fantasía. Un poco fantasía, pero de repente ya obviamente salió corriendo, ¿sabes? Cuando de repente... Ya, ya. Pero es que, claro, ¿cómo vas a conocer a alguien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te gusta hacer? La tortilla con cebolla sin cebolla. Sí, caballa mierda. Lo de las dating apps es un circo. Pero yo lo que hago cuando, claro, ¿no? Cuando alguien me viene rollo, le gusta una persona, yo lo primero que hago es torturar. ¿En qué sentido no torturar? Como llevar al límite, ¿no? En plan, a ver cómo reaccionamos. Llevo como al límite cosas. Entonces, no sé muy bien cómo explicarlo. Como que le hablo mucho de un tema, a ver si aguanta, tal. Y es en plan, si pasas estas barreras, puedes... Te dejo un poco esta rendija a la puerta abierta. Entonces, claro, ¿no? Yo esta cosa de la hook-up culture, de... Pues me follo a uno y ahora estoy saliendo con tres, no sé qué. La respeto porque cada uno puede hacer lo que quiera. Pero digo yo, para mí que me guste a alguien es un evento canónico. No pasa siempre. Entonces digo, ¿cómo la gente está todo el rato? Con el Tinder, con uno, con el otro, con no sé qué. Digo, pero ¿esa persona te gusta? Porque para mí que me gusta una persona, tiene que ser una persona muy especial. Y la gente está... Lo dice también mucho Samantha, ¿no? Como que es verdad que ahora parece que realmente no se lleva en plan estar saltando de un lado a otro. Que realmente lo que realmente es cool... Bueno, sí que se lleva. Sí se lleva mucho, ¿no? Pero como que lo que realmente es cool es como no ser como... Pues eso, ser un poco más que te tomas tu tiempo, que no tienes por qué estar... Sí, está shifting el tema. Yo creo que está shifting, ¿no? Y yo creo que... Pues mira, menos mal, porque menudo circo a alguna gente. Y lo que hay que hacer sobre todo es llevarte a ti mismo con respeto, lo primero. Porque hay gente muy mala y si ya tú te pones en un lugar de no valgo nada, peor te van a tratar. Entonces siempre hay que llevarse a uno mismo con respeto, con dignidad y hay que hacerse valer. A mí me gustaría también, que es otra reflexión interesante, porque obviamente me la he tenido que aguantar. Hemos estado hablando de los monstruos y de lo monstruoso, ¿no? Pero también me gusta la idea de resignificar, que va un poco en línea con lo que estás diciendo, lo que entendemos por monstruo, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo monstruoso? Vale, aquí para entendernos tú y yo hablamos de lo monstruoso como lo que entendemos todos por monstruoso, ¿no? Sí. Pero de repente toda esa normatividad que lo flipas es muy monstruosa, ¿no? Como decía en American Horror Story, frase cringe de Tumblr 2012, normal people scare me. Tengo yo la camiseta, sí, por. Exacto, entonces como que hay ese punto de, pues yo qué sé, casarte con el equipo, ojalá casarte con el equipo, eso sería muy poco normativo. Casarte con el tío del equipo de fútbol, tener unos hijos, una familia, ir a la iglesia, no sé qué, es como todo esto que no se ve como monstruoso, de repente es súper monstruoso, ¿no? Y ¿sabes qué? Que la gente más normal luego es la que tiene a un niño de siete años en el sótano con el culo como la bandera de Japón. Porque hay una película, me la recomendó mi amigo Miguel Ágene, se llama Michael, es como una peli sueca o algo así del 2011. Michael, está muy guay. Y es un tío que parece Colin Robinson, de lo que hacemos en las sombras, que va a su oficina a trabajar, no sé qué, pues que vive en su piso, súper normal. Y tiene a un niño secuestrado en el sótano que le vio la vivo. Entonces, claro, ¿no? Lo que me da miedo no es la gente circo que lleve la cara azul. A mí me da miedo un señor que va de normal y va a trabajar a las oficinas de Renfe y luego tiene a un niño secuestrado que ha cogido por la calle. De hecho, hay un cómic súper chulo que no sé si conoces, se llama Killing Stolkin. No, pero me apunto. Killing Stolkin es un manga y que es súper interesante porque es de un tío que igual es como el típico tío perfecto del instituto, guapísimo, no sé qué. Y entonces el protagonista es otro chico que está como obsesionado con él y le persigue, le sigue, no sé qué, ti, 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 ti. Y no quiero hacer mucho spoiler, pero el cómic comienza con que él va todos los días a su casa y en su casa tiene como unas coordenadas para poder abrir la puerta. Y él cada día va y prueba una a ver si la abre. Consigue abrirla, se mete dentro y cuando se mete dentro y baja al sótano, en el sótano tiene una tía atada y descubre que es un tío que es súper hardcore. Se carga a la tía, le deja el ahí metido y a partir de ahí comienza toda esta historia de maltrato y amor. ¿Cómo te quedas? Pues mira, te digo que según está el panorama, a veces es de agradecer que te aten y tengan una relación contigo. En plan, gracias por quererme, de verdad, aunque me estés atando y me estés destruyendo la vida. En plan, mira cómo me quiere, que no quiere que me vaya y quiere estar todo el rato conmigo. Que no me quiere dejar que me escape de aquí. Claro. Pues todo esto también va mucho con la idea del tema del adoctrinamiento, que ahora también se habla mucho del adoctrinamiento y que tiene un poco esta cosa de qué es adoctrinar. Nos están adoctrinando ahora, estamos adoctrinando los woke, los post woke. Mira, el rollo woke, yo donde veo que el mundo está shifting a nivel social es en las cuentas de memes de Estados Unidos. Que yo creo que Estados Unidos siempre es como quien pone la cosa así, quien pone la pauta para lo woke y para los movimientos sociales. Entonces yo estoy viendo, pues ellos en 2014 veía que todas las cuentas de memes era rollo empezando lo woke y lo woke era lo supersivo. Ahora estoy viendo que, no lo anti-woke, ¿no? Porque lo anti-woke es, oh, Trump, no sé qué. Tampoco vamos a llegar a ese extremo. Pero sí que es verdad que estoy viendo las cuentas de memes que se ríen un poco de lo woke y que hacen chistes sobre lo woke. Entonces creo que estamos shifting a España a llegar a más tarde, como todo. Creo que estamos shifting hacia un lugar de, vamos a ser woke, pero desde el lugar de ser nosotros mismos un apologetic. Y no estar todo el rato dando el coñazo con putos hilos de Twitter. Entonces me gusta ese shift porque yo siempre lo he hecho. En plan, yo soy yo y si te parece que es activismo, pues así ha, muy bien. Pero yo no estoy diciendo, voy con... Mira estas botas. Lo más. Voy con las moon boots rosas a la calle. Esto es activismo. O ahora los típicos gays que están en plan, gestió Junior Healy, me he puesto una falda para ir al Carrefour. Qué valiente he sido. Voy a subir un reel al respecto. Es como, chica, ponte la puta falda y cállate, a nadie le importa. Y él, a nadie le importa, es la clave de todo esto. Lo que tú crees que está cambiando, ¿no? Claro, haz las cosas por ti y no para recibir aplausos de lo woke que eres. Tigrillo Vlogs. Entonces, eso. Yo me quedaría con esto. Sí. ¿Qué conclusión le damos o qué última recomendación nos darías en plan cultural que te ha gustado últimamente? ¿Cultural? He visto Fallen Angels, The Wong Kar Wai, por el culo, fantasía. Y también me estoy viendo la temporada 2 de Fleabag otra vez, que es la del cura. Y en lo del cura dice, tengo un hermano pedófilo, entonces hace cura, no, folla, ahí hay algo. Y por decir algo, pues no sé. Eso, Fallen Angels. Y también quiero recomendar, bueno, no he visto últimamente, pero una película que me gusta, que es Elephant, que va sobre Columbine de Gus Van Sant. ¿Y has visto Monstro? ¿Cuál? Monstro es una película japonesa de Coreda, ¿no? Es Coreda. Súper interesante. Yo me quedaría... Bueno, le apuntaron, la he visto. Apuntémonos. Pues gracias por venirte. Gracias por invitarme. Besito. Agur. Vamos a... Be 16. Le apuntaron, la he visto. Vamos a... Vamos a... ¿Cuál? Vamos a... Vamos a... Vamos a... Gracias.